Música Que ella me despierta por todas las noches de día Música Yo quiero una ursita, porque es la más buena Yo quiero una ursita, porque es la más buena Ya me dejo rosa, me pongo la botellera Ya me dejo rosa, me pongo la botellera Música Música Después de una ursita, te voy a hacer ver Después de una ursita, te voy a hacer ver Que tú me delje, que tú me delje, que tú me delje Que tú me delje, que tú me delje Música Música Yo quiero una ursita, porque ella no es fea Yo quiero una ursita, porque ella no es fea Que tú me delje, que tú me delje Que tú me delje, que tú me delje Música Música Hay que me voy solo, por amor de Dios Hay que me voy solo, por amor de Dios Y la hija tiene una cosa, por qué no mace yo Y la hija tiene una cosa, por qué no mace yo ¿Y qué será? La cochila de todos los ojos La cochila de todos los ojos La cochila de todos los ojos